No como Manuel Velasco, está mamadísimo Cielos, que macizo Ya hay lineamientos para que las colcholatas y las taparroscas no se pasen Oye, tranquilo De eso Tienen tope de gastos No pueden usar tiempos de televisión y radio Hay que retirar pero así la propaganda No es necesario tampoco que dejen su cargo Y aquí no hacemos eso Y no pueden hacer actos anticipados de campaña Por eso no hacen pre-campaña sino recorridos Sí, eso es Y es que a ver, se van a cumplir que Casi 30 años de los exitazos de caballo dorado Y no falta el link que todavía no se aprende la coreografía También se dio cuenta de que andaba un poquito pasado de tamales Por lo que decidió visitar el Valle del Mamado Aunque por el outfit parece que nunca se ha parado en un gimnasio No como Manuel Velasco Que así como lo ven, retocadito y todo Está mamadísimo Cielos, que macizo Y quien parece que tampoco se ha parado en un gimnasio O ha hecho ejercicio en su vida Es Sheinbaum No se levantaron así Quien se tomó una foto así Como que corre con Lorena Ramírez Corredora Tarahumara A ver, si no fuera humilde haría esto Noroña está viviendo la mejor época de su vida Pues hasta anda haciendo campaña en Nueva York Pero estoy en Brooklyn Y como da vueltas la vida Ahora un edificio separa a la persona con la que en sus mejores años Se dijo de todo cara a cara Y sostengo que García Luna es un asesino Monreal y Adán Augusto siguen en recorrido Neto, me lo juro Se los juro Pero pues así van Mientras tanto con las taparroscas Xochitl Galvez se despega cada vez más Y hasta va a quebrar para debatir Veamos este caso Vamos a debatir, creo que sí Ahorita no joven Total, las firmas que necesitaba Pues ya las juntó y las superó No como Santiago Crick Que es el Noroña de la oposición Lo saludo Ya dense un beso Solo ellos te toman en serio Pero nada menso Dice que no va a dejar la presidencia de la Cámara de Diputados A menos que junte sus firmas Una vez que cumpla con lo de las firmas Necesitaré de tiempo completo ¡Oblígame perro! Voy que aferrarse al hueso Enrique de la Madrid Anda igual de gris que Adán y Monreal Pero por lo menos Él sí sabe bailar